La atención a la neurosis que se llega a presentar en los adultos mayores es abordada por nuestro especialista invitado quien nos explica las causas de este trastorno de personalidad que deriva en insatisfacciones y mecanismos de defensa inconscientes en Vos es adultos mayores, martes 13 horas, canal 49, el canal de Morelos